también hay que pensar en la posibilidad de si no se modifican estas reglas descoordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio producto interno bruto y nuestras propias capacidades económicas y productivas yo no veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar entonces hago un momento un llamado respetuoso pero claro de nuestras preocupaciones en el centro de la preocupación no está el gobernador o el gobierno de chihuahua está el futuro del estado y de méxico y su economía así que sin más sean bienvenidos al estado libre y soberano de chihuahua